Habría sido mejor una amnistía. La lectura de la resolución 02 de la sala de reconocimiento de la JEP, donde se emite concepto ante el Tribunal de Justicia Especial para que se impongan las penas a que dé lugar, hace pensar que la paz de La Habana, si bien ha dado resultados, la dejaron envuelta en un papel de celofán que incita a verla ridícula y la convertirá en objeto de burlas y pedradas tanto de los amigos de esa paz santista. Si en vez de solicitar la sanción máxima de 8 años, pero con atenuantes, para los 7 comandantes de las FARC, por la bobadita de 21.300 secuestros que admitieron haber cometido, se hubiese decretado una amnistía general a todos los combatientes y el perdón y el olvido cobijaran el horror, la mala memoria o las disculpas, tal vez la paz hoy sería duradera de verdad y no un simulacro de justicia reparativa. Pero como copiaron el lenguaje y las formas de procesos similares de otros países, de culturas y circunstancias muy distintas, para abonarlas a la historia de la infamia colombiana, se vienen con este fallo ridículo. En él, a los secuestrados los llaman rehenes, como si ellos, civiles desarmados, hubiesen escogido ser combatientes de una guerra que los eufemismos no dejaron declarar. En él, se da a escoger a los comandantes condenados las formas, sitios y restricciones para cumplir la pena máxima. En él, se vislumbra claramente que no pagarán un solo día de cárcel, lo que puede ser conveniente para finiquitar el proceso, pero no va a servir de nada para que el país olvide la guerra de las FARC, tampoco para que el perdón que todos, víctimas o no, hemos terminado dando siempre en la historia de este país, después de cada guerra, se vuelva una realidad. En otras palabras, se ha acomodado a los moldes anglosajones de la culpa reconocida, un perdón disfrazado de fallo judicial. Juzgarlo como inverosímil o como una burla a las víctimas es muy fácil, pero independiente del calificativo que le apliquemos, nos remarcará siempre el error de no haber concedido una amnistía. Memoria Arbórea He visto por estos días muchas fotografías de la atroz e imbécil guerra de Ucrania, en que se observan a niños huérfanos o viudas odoloridas rodeando la tumba de su ser querido donde han sembrado un árbol. Me conmueve hasta la hosteta, porque pertenezco a una familia con tradición y memoria arbórea. Cuando se ha presentado un nacimiento, un matrimonio o una muerte, siempre hay un árbol que pretende recordarlo. Pese a tener mis ancestros paisas y por ende a ser parte de la civilización de la chatumba monte con que las gentes de Antioquia colonizaron medio país, mis padres coincidieron en dejar huella sembrando un árbol. Aquí están, en la finquita donde han quedado reducidas mis ilusiones y quereres, los amanes que el tío Ernesto, el tío Neura, les regaló cuando nací. Están viejos, curtidos de carachas, pero mayúsculos en su tamaño y su cobertura, esperando que no les vaya a dar en el futuro por cortarlos, porque más temprano que tarde ampliarán la carretera. Pero también están en pie, todavía, un pino que mi padre hizo sembrar para que sus restos descansaran allí y no un cementerio. Todo es añorante y puede hasta resultar siendo una costumbre boba. Sin embargo, si se impusiera por decreto, sobre todo en las grandes ciudades, de que por cada muerto enterrado se sembrara un árbol en determinados parques, volveríamos a la costumbre de permitir bosques dentro de la estusticia de las selvas de ladrillo y cemento con que los humanos han reemplazado el paisaje. Por supuesto, para ello se necesitaría que tuviéramos gobernantes con criterios verdes y no solamente anti-extractivistas. Volvería el verde a espacios cerrados, como se usó en la arquitectura de los siglos XVIII y XIX en París, Nueva York y otras capitales hasta Bogotá, pero que claudicó en los otros recintos urbanos con la locura de encementar espacios o pavimentar caminos. Tal vez, si imponemos esa costumbre y le rendimos homenaje a la muerte como en Ucrania, sembrando un árbol en los bosques municipales establecidos por decreto para cada cremación, hasta dejaríamos de matarnos. Cuando era un imberbe estudiante, la directora de la Biblioteca Municipal de Tuluá, Yolandita Quintero, me dejó dictar una charla sobre el cero y el infinito. Yo no estudiaba ni matemáticas ni física, y solo había leído una y otra vez los libros de astronomía que el abuelo Gardiazábal le había dejado de herencia a mi madre. Eso sí, con un potente anteojo de larga vista que mi padre había conseguido para descubrir el ganado que se montaba en el bosque de la loma, mi madre y a veces el tío Chalo, que sabía de todo, me enseñaron a leer el firmamento, a distinguir las osas y disque imaginarme los canales que se le veían entonces a Marte. Pero con más imaginación que conocimiento, les dicté la cátedra para demostrar que en el universo debía existir un punto cero por donde se llegaba al infinito. Yolandita guarda una foto de ese momento sublime. No tengo ni idea por qué se me ocurrió, pero ahora, cuando el telescopio web nos ha abierto nuevamente las puertas de la imaginación y se ha demostrado el infinito valor que tienen los agujeros negros para poder entrar a otros universos y jugar al infinito y a la eternidad, he pensado no solo en la cara que puso entonces la directora de la biblioteca aquel día, sino en que esa imaginería mía no estaba tan desenfocada. Los agujeros negros, aunque suene apedante, son el cero verdadero, no el que los matemáticos modernos desvirtuaron, y son la puerta al infinito, tanto en lo desconocido como en la severidad de las matemáticas, donde cumple función elemental, pero vigorosa. Quizás entonces las eternas preguntas sobre la muerte, el reencuentro, la reencarnación y todo lo que las religiones se han inventado para esclavizarnos están a punto de desmoronarse con los descubrimientos que impulsan las visiones enervantes del web. Ya no estamos a punto de ir ni al cielo ni al infierno, y mucho menos al purgatorio. No iremos a buscar la Santísima Trinidad ni el cielo de Alá. Terminaremos todos muriéndonos para entrar en un agujero negro y empujar un poquitico más la búsqueda del cero o del infinito.